Música Areli Castellanos es madre de Josué que tiene 4 años y Noemí de 9. Ella asegura que sus hijos mantienen una buena salud dental, porque desde sus primeros meses de vida están en control con un odontólogo pediatra. Música En el hospital que tuve de 8 días de nacido, ahí pues el tecnólogo me indicó que el aseo bucal empieza desde bien chiquitito. Entonces, él me indicó con una gasita cómo poderles asear la boquita, las encillitas, la lengüita. Y pues a los 2 años de edad de cada uno de mis hijos, yo empecé a visitar el dentista. Música Nos evitamos de caries, que haya desperdicio o problemas con lo que es el esmalte del diente, o quizás fracturas en los dientes. Areli está pendiente que sus hijos mantengan un aseo dental diario, como por ejemplo el cepillado tres veces al día y la limpieza con hilo dental. Según la odontopediatra Patricia Quintanilla de Perla, el cuidado de la salud bucal y dental en los niños debe iniciar desde que brota el primer diente de leche. Lo que debemos hacer es fortalecer ese diente. ¿Cómo? En las visitas al dentista aplicamos barniz de flúor. El diente de flúor, que es el barniz de flúor, es un mineral que va a fortalecer los dientitos. ¿Para qué? Para que cuando sea un adulto sus dientes sean más fuertes y tenga menor predisposición a caries dental. Este cuidado temprano evitará que los niños sufran de caries y ayudará para que los dientes permanentes salgan sanos y sin complicaciones. Nos mantienen el espacio para los dientes permanentes. También nos ayudan para deglutir, para masticar. Además, los dientes de leche nos comunican con todo el organismo a través de los nervios, a través del nervio, a través de la pulpa. Si hay una infección en la boquita por el diente, nos puede provocar una infección más grave en todo el organismo. La doctora manifiesta que las visitas con el odontopediatra se debe realizar una vez cada seis meses. No es lo mismo ver a un bebecito que a ver ya a un niño adolescente, por ejemplo, o de más grandecito, con caries dental, que ya me va a venir con dolor, ya va a venir con molestia, con miedo al dentista. Entonces es importante la prevención desde el primer diente. Llevar a su hijo periódicamente con el odontólogo desde pequeño le ayudará a tener una dentadura saludable y resistente con el pasar de los años. Wendy Valladares para Tele2. Y si usted tiene niños pequeños, querido amigo televidente, ponga atención porque los problemas de salud dental son frecuentes. Y entre ellos están las caries por biberón, la gingivitis infantil o dolor dental, pérdidas de dientes y piezas que van demasiado juntas. La mala oclusión, para que nos entendamos todo, el no tener alineados los dientes. Y el que tengo yo por estrés que se llama bruxismo, que es el hábito de apretar o de rechinar los dientes.